De toda esa multitud, creo que me aplaudieron dos personas, una por allá como a un kilómetro y otra por acá como a cien metros. Entonces la de acá, de cien metros, se vino hacia mí, se me puso enfrente y me dijo, oye, eres buenísimo, ¿no te gustaría hacer televisión? Le dije, sí, claro, sí, con mucho gusto. Entonces me dijo, toma mi tarjeta, veme a ver, Televisa, Luis de Llano. Ahí en su oficina dice, mira, vamos a lanzar a una nueva estrella, una muchachita, y la vamos a lanzar como estrella, pero en un programa muy moderno. Tener un mimo, se me ocurrió, te vi, dije, mira, ningún programa tiene un mimo. Y está bueno, vamos, entonces, ¿te parece? Sí, me parece, va. Y aquí, ¿cómo se llama la muchachita que van a lanzar? Se llama Verónica Castro. Casi nadie, pues.